La referencia más antigua sobre el cuidado estético del cabello se remite al antiguo Egipto, con el paso del tiempo el oficio evolucionó, sin embargo aún hasta hace unos años quienes se dedicaban a cuidar el cabello y cortar el vello facial no eran profesionales. La barbería surge de 1920, o sea la peluquería, empezaron los primeros peluqueros, antes el peluquero era doctor, o sea era dentista, era dentista y cortaba cabello, nadie creía en el dentista, había un doctor y nadie se iba a arreglar los dientes con él, iban con el peluquero, marcaban una bandera con unas vendas y un poco de sangre y ya sabías que ahí estaba el doctor y el peluquero. En México este oficio ha tomado diferentes rumbos, los primeros peluqueros eran conocidos como Barberos Cuatro Vientos. Ponían una silla en el tronco del árbol, con su espejo y pasaban a la gente a que se cortaran el cabello, incluso les preguntaban que cómo lo querían, con paisaje o sin paisaje, ya sea que con paisaje pues viendo los carros, sin paisaje pues viendo lo que es el espejo nada más, ya se dedicaban a cortar el cabello. Primero fueron salones de belleza, peluquerías, estéticas y ahora barberías. Antes se llamaban peluquerías, era la peluquería la clásica que te llevaban a la peluquería, la mamá llevaba al niño y no les gustaba, no les gustaba a uno que le cortaran el pelo y menos esos cortes que antes eran que tapa plana, casquetes, a nosotros nos tenían llorando. Yo la barbería pues creo que fue evolucionando y ahora ya en este siglo XX ya está demasiado perfeccionada. Marisela desde hace 12 años es estilista urbana, ella empezó con una silla, una lona y un espejo en el metro Tacuba. Los empecé a motivar para que empezaran a emprender su propio negocio porque pues al ver que no hay otras fuentes de trabajo más buenas pues tenemos que empezar nuestro propio negocio y sí, ahora ya hay más personas haciendo lo mismo. El oficio de arreglar el cabello se ha profesionalizado. En la actualidad hay escuelas e institutos dedicados a la belleza. Yo creo que la gente ya en este tiempo, los señores, los hombres, han querido verse ya mejor, ya pasó ahorita, antes pues pura estética, era estética, todos tenemos el concepto de que la estética, pues todos van a arreglarse a la estética, al salón las niñas y todo, pero ya la vanidad del hombre ya es diferente, entonces ahora que salieron las barberías de moda, pues todos quieren venirse a arreglar la barba, andar fashion, andar muy bien. Sin embargo, la proliferación de estéticas, peluquerías y barberías sigue en ascenso. Hoy en día, esos establecimientos ofrecen una gran diversidad de servicios y precios. En cuestión de trabajo no vas a encontrar ninguna diferencia, hacemos lo mismo, simplemente que allá pues les ponen que la crema, que las toallas húmedas, tal vez un sillón más reclinable, que más cómodo y este obvio pues eso, ellos tienen un costo más alto por ese tipo de servicios, pero en cuestión de dejarte la barba como tú la estás pidiendo o como tú traigas una imagen, se hace lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!